Si quieres ser parte de la Policía Nacional, esta es tu oportunidad. Desde la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia, en articulación con la Policía Nacional, extendemos la invitación a todos los jóvenes yumbeños para que hagan parte de esta gran institución. Incorpórate, te esperamos hoy, 8 de septiembre y el próximo 20 de septiembre, en la megastación de Policía Jurisdicción Yum. Nosotros como tal prestamos un año de servicio, dos meses son en instrucción, y los otros 10 meses ya salimos como tal a convivir con las personas en la calle. La experiencia en la Policía Nacional ha sido muy bonita, es una de las mejores instituciones que hay, nos enseña mucho sobre los valores, el respeto, sobre que tenemos que ser empoderados y luchar por todo lo que nosotros queremos y deseamos alcanzar de una forma honesta, recta e intachable. Dios y patria, buenas tardes, mi nombre es Yui Salamanca, soy auxiliar de Policía. Esta tarde hoy les vengo a hacer una invitación para el día 8 y 20 de septiembre, que vamos a estar en la megastación, para todos los jóvenes que quieran incorporarse a la policía, mayores de 18 años y menores de 24. Los requisitos son ser colombiano, mayor de 18 años y menor de 24. Los hombres no deben ser bachilleres y las mujeres obligatoriamente lo deben ser. Únete, vive y construye, seguimos trabajando por un jumbo más seguro.